Bueno, ha salido por el partido, pero la jugada del minuto 1, 46, ha marcado los 90. Sí, hombre, no cabe duda que cuando los partidos teóricamente al inicio van a ser tan igualados, el encajar un gol en el minuto 1 te condiciona, ¿no? Yo creo que no solo te condiciona a nivel de resultados, sino también un poco la forma en la que se ha producido. Pienso que tanto el primero como el segundo gol, independientemente de la virtud o de la calidad que tenga el rival, creo que han sido evitables por nuestra parte, ¿no? Quizás nos ha faltado contundencia, tanto en esa jugada del primer gol como del segundo gol, una jugada de córner, una segunda jugada, marcas libres, y eso al final, no solo a nivel de resultado, también a nivel un poquito de cabeza te hace pupa, ¿no? Y más sobre todo, siendo una de nuestras virtudes la solidez defensiva, que en muchos momentos de la temporada es lo que nos ha hecho estar a estas alturas donde estamos. Entonces, yo creo que los dos primeros goles, ya digo, independientemente de la calidad del rival, a nosotros nos ha podido hacer daño, más a nivel de no tener esa solidez defensiva que tenemos que tener. Si es verdad que entre el primer y segundo gol hemos tenido algún acercamiento tímido, y bueno, si a un poquito lo blando que hemos ido le sumamos también la efectividad en el primer tiempo del rival, pues al final te hace llegar al descanso con el partido complicado, ¿no? En el descanso la premisa era pues un poco intentar entrar en el partido, con el 2-0 metes un gol y recortas distancias, pero también pues el tercer gol nos ha hecho a los 5 o 6 minutos de la segunda parte, y ahí pues bueno, pues el partido no sentenciado, pero bueno, queda muy complicado, ¿no? Si es verdad que cuando las cosas no las haces del todo bien, tampoco te salen, creo que hemos sido merecedores al menos de haber metido el gol antes de lo que hemos metido, y al final pues bueno, el resultado ya es justo merecimiento del Fuenlabrada, pero siempre como entrenador pues miras lo de tu equipo, ¿no? Y creo que teníamos que haber sido un poquito más duros y hubiésemos evitado, y hubiésemos estado mucho más tiempo dentro del partido de lo que lo hemos estado. ¿Preguntamos a un jugador suyo cuando acabó el partido que ese ha sido un paso atrás? Bueno, un paso atrás, me han comentado un poquito de forma rápida los resultados, y creo que el Getafe ha ganado al Arenas y el Guadalajara también ha ganado a la Moregueta. Entonces, paso atrás, lo que a playoff se refiere, indudablemente sí, porque pase lo que pase esta tarde en Socoyamos, lógicamente nos van a aumentar la distancia. Y ahora mismo, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender, nos tiene que doler el partido de hoy, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, al final no podemos buscar elementos externos a nosotros como causa de la derrota, nosotros tenemos que aprender, mejorar, y bueno, somos conscientes que ahora mismo vamos a mantener la sexta posición, y ahora el primer objetivo y el más inminente es la Copa del Rey, no podemos vender humo a nueve puntos de que acaba la temporada, ¿no? Tenemos dos partidos en casa, pensamos que con los dos partidos, creo que matemáticamente estaríamos dentro, aprender de lo que ha pasado hoy, y el domingo irá por el Guadalajara, un poco con Escozor, sacar los tres puntos, y bueno, ya veremos luego dónde estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si el Cota Ocestón quería preguntarle por el delantero Canario, que se le tiró el primer tiempo con el tobillo medio... Sí, sí, bueno, parece que es un esguince, no sabemos de qué grado, pero en principio parece que se descarta cualquier tema óseo de fracturas, o todo queda a expensas también de radiografía, que se le haga, pero el primer diagnóstico parece que es un esguince, ya os digo, sin saber un poco la gravedad del esguince, pero parece que ha quedado ahí. Con la victoria, viste, un 3-1, la competencia no ha tenido en otros partidos, la verdad es que la ha tenido hoy. Frente al gol, quiero decir. Bueno, sí, es cierto que hemos tenido efectividad, pero aparte de efectividad, creo que hemos hecho un buen partido en todos los sentidos, la pena del último gol en minuto 90, pero en línea de generales creo que hemos hecho un buen trabajo contra un equipo bueno, creo yo, y que al final seguramente se meterá Darío. Un partido donde el Fonernado en la primera parte quizá le ha dado amenaza el campo al sexto, pero el Fonernado con la contra y con la rapidez, sobre todo de Matas, ha hecho un... No, el contra no. No. ¿Parte a la contra? No, no, no. Yo creo que hoy, si hemos tenido algo, no hemos tenido contra ni para nada. Hemos dominado el balón en todos los sentidos. Mi opinión personal, que no hemos hecho nada de en contra, sobre todo durante todo el partido. ¿Más preguntas? Si hay cortado en TASPOR, ¿qué le pareció el partido, o si no lo ha tenido de avisar por el partido de Matas, que seguro que lo convirtió... Tiene razón. Todo el equipo ha hecho muy importante. Tiene razón, no voy a... ¿Qué le pareció los momentos ofensivos, sobre todo de Matas descargados de compañeros, inclusive al último? Alberto, Alberto Noguera, Jorge, Tito, Borja, Teño, todo esto es la gente de atrás, las cosas ofensivas. De hecho, Rubén, lateral derecho, mete tercer gol. Creo que todo el equipo ofensivamente y defensivamente hemos hecho un bastante buen trabajo. ¿Hace falta un partido como este en el Fonolano? Y partido contra Castilla, y partido contra la Unión, es decir, Amor y Vieta. ¿Por la soltada? ¿Por qué se nos resulta más? Un día sale bien, otro día sale mal. Todo lo que hemos hecho ha salido bien, y estamos contentos. Bueno, en el próximo partido, perdón. Sí, por favor. Dos jugadores que se quedan... Tres. Tres al final, bueno, se quedan dos. Sobre todo la defensa, ¿eso va a afectar al equipo para el próximo partido? Inventaremos algo. Estamos inventando eso en la plantilla, y inventaremos algo para que seamos competitivos como soy. Gracias.